Aquí en pleno ensayo, está ensayando Bonnie, va a ser presentado por la gran Viviana G. Belli, que está en el camerino. Aquí está ensayando. Bueno, aquí se está preparando todo para el ensayo, llega el invitado, el gran Wilmer, Coquito. Se vacila el ensayo. Ay, bella, muchachita bella, es de mil estrellas, tú eres la más bella. El productor le explica todo, ya la gente lo habían llamado con antelación, le habían enviado el tema. Aroma de amor, de amor. Ok, Miguel manda a parar. Papá, dale un poquito más afincado a ese tumbador, ¿lo viste? Porque le escucho un poquito flow, para que le dé más fuerte. Son mis reloj de pana. Hola, mi gente, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Ana, ¿qué dices, Coquito? Vamos a estar aquí, ¿viste? No, ahí, gracias a usted. Bueno, ya se me expliqué los 20 años tuyos. Viviana, le faltan todavía 15 minutos. 15 le faltan a Viviana. Voy a arrancar y bueno, vamos a darle un todo así. Se está haciendo los fiestos. Un ensayito, te vas a colocar para acá. Vamos a, ayúvalo ahí. Seguro no va a dar, papá, tranquilo. Es el cantante, yo lo escucho cantando. Eso. 15 minutos es mucho. Mira, si pasas por Cabrino, buscas a Jessica y a mi hijo que vengan. ¿Viste? Joquito, joquito. Vamos a la orquesta. Mira, estos son los muchachos. Hola, mi pana. Orquesta desde hace 20 años. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Negro. Todo fino, fino. ¿Qué pasó, pana? ¿Todo bien? Chévere, chévere. Mira la bailarina, Kaylee. Hola, manita. ¿Cómo te va? Y el director de la orquesta. Remy. Remy. Papá, ¿conoces aquí a Coquito? Acá está con nosotros hoy. Y mira, y su novio, bueno, la bailarina. Hola. Esli. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, pero ya. Todo bien. Es un tipo, vale. Mira, vamos a hacer la misión. ¿Qué tema te mandaste? ¿Cuál le vas a dar? La piernona. La piernona fue la que me mandaron. Sí, porque el gusano llegó sin letra. Dale, pues. Bueno, listo, listo. Muchachos, la piernona. Manten la piernona entonces. ¿Están en el mismo tono? Sí, todo lo original. Dale, dale. Sí, yo creo que le llego. Vamos a ver. Ajá, Coquito. Yo voy a cantar la primera parte y tú cantar la segunda. Le dio un poco a esa. Oye, papá, pero para el show, tú te vas a cambiar ropa, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Vas a grabar con otra ropa? ¿O así mismo? No, no, no me hablan de cambiar ropa. Ay, 20 años y vas a estar así vestido. Y resolvemos, y resolvemos. Listo, vamos, dale. Fuego. Dale, dale, lo llevan al vestuario ahí. Perdón. Ahí resuelve. Un, dos, tres, cuatro. Mamita. So. Bueno, ya van a ver el saboteo. Cuando entra a Coquito le van a cambiar el tono, se lo suben. Dios. Yo estuve enamorado de una moneda bonita. Yo estuve enamorado de una moneda bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona. Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona. Que ya baila, se pone más. Para, papá. Papá. ¿Qué es eso? Poquito. Con todo respeto. Siento que estás un poquito de tono. ¿Perdón? Creo que estás un poquito de tono. No tengo monitor. Vamos a darle un poquito más monitor. Dale, listo, vamos otra vez. Dios. Cuando estés escuchando, no te pares así de lado, porque se ve horrible. Ya. La cámara, el show. Estamos ensayando, pero estamos ensayando, pero para una vez quiero ver cómo queda. No, padre, déjame de corazón y déjame hacer una pasada primero. Bueno, pero quiero parar eso bien. Dale, dale, tranquilo, vamos. Así es, poquito, gran colaborador. Hasta que los tienen. Los conocen a conmigo. Venga, sabor. Dios, mal, mala. Dios mío. Si me lo partes con mucho gusto. Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona, y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona, que es lo que más me gusta, son esas ricas piernonas. ¿Qué tal, mamá? Chumita, mira, chumita. Chumita na, chumita na, esto aquí. Ay, Dios. Dios. No, no, vamos, 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 vamos. Ya, ven acá. Yo soy el director musical, papá. No, no, ya vayas. Yo he tenido 30 años de trayectoria con Miguel Moli. Primero viene, ya estamos mal, viene vestido así. Vaca, hermano. O sea, ya no estamos sintiendo mal, porque estamos detrás y tú vienes como que si vienes a rapear. Bueno, pues viene como, yo puedo venir básicamente como me la gana. No, 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 no te puedo dar respeto a nadie, habla con producción. No me falte el respeto, no me falte el respeto y no me malo a usted, no me malo a usted, papá. O sea, yo lo que quiero es que... ¿Vestorista o músico? Para salir, ¿cómo? ¿Vestorista o músico eres tú? No, yo soy músico. Ok, soy bueno, el vestorista se preocupa de vestuario. Ven acá, o sea, esto es merengue, tecno merengue, no es salsa, te rueda lo que cantas tú, papá. Es otra tarde. Ya, ya, que otra tarde. Quiero grabar, quiero grabar, vamos a grabar. No te pongas así, porque yo peleo también. Vamos, vamos, César, Santiago, Miguel, 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 Miguel. Yo no soy malandro, pues tenés burla alumbrao. César, ¿qué es? Allá tú se nos ha sacado el cerro de cerebro. ¡Catia, chico! Vamos, Miguel, yo también. ¿Qué pasa? Ya, pero tú no me grites. ¿Quieres filmar? No, presta atención. No, chicos, vamos a trabajar, chico. Eso es lo que queremos así. Vamos, quiero grabar, vamos, tenemos estudios, no hace cierta hora. ¿Qué pasa aquí? Vamos a controlarnos, que quede perfecto, papá. Quiero eso, que quede bien el... Estaba pendiente buceándome la... Vamos, vamos, César, vamos al piano, vamos. Vamos, vamos, grabando, vamos. Cuando quieras, Miguel. Un, dos, tres, cuatro. ¡Venga! Y atención, ya Coquito está hostilado. ¡Ay, malvada! Muchos juicios. Dios, parece la Panamericana. Un pulvón. Yo estuve muy enamorado, mi amor era bonita. Estuve muy enamorado, mi amor era bonita. Tenía la cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Era un desastre, Coquito, de pana. ¿Cuál es la ofensa, pana? Tranquilo, ya. ¿Cuál es la ofensa? Dios, ya, ya, ya. Que todo no quiere que te acompañe. Dime que todo no quiere que te acompañe, yo te acompaño. Acuérdate que tú eres salsa, pana. ¿Cómo te ayudamos? Tú me dices cómo quieres que te ayude, yo le digo a César. ¿Cómo te llamamos? ¿Con qué, bro? ¿Para que quede bien? ¿Cómo te llamamos? ¿Qué chulo está nada? ¿Qué pasa? Viene como un tío rujo, eso es lo que me molesta, pana. ¿Qué es Kevin? Viene como un tío rujo, ¿ok? Viene como un tío rujo, ¿qué es lo que me da? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, muchacho? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa aquí, vale? No me toques. Ya, ya. No me toques. Ya, ya. Ya, ya. Vamos, ¿qué pasa? Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Vale, entonces? Seguridad. ¿Por qué no hay seguridad aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio, vale. Vamos a grabar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Estamos en estudio. Respeto. Vamos, ya, vamos al piano, vale. Vamos a grabar, chicos. ¿Qué pasa? Respeto. Respeto a la producción, chicos. ¿Lloró? ¡Perfecto, ya! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Te pones una parrilla, oye, te pones una parrilla. Ya, César, ya. No vas a salir, no queramos más. Ya, pues ya, pues, tranquilo, entonces, vamos a... Vamos a controlarlo y ya está, por favor. Mira, última vez, última vez, Miguel, si no traes un cantante de verdad de pan. Ya me tiene obstinado. Miguel, tú eres mi pano. Sí, yo voy a más y me voy. Estoy enterrado con respeto, te estoy llevando. Yo estoy controlando. Tranquilo, hermano. La gente desubicada es desubicada, ¿qué hacemos? El desubicada es tu gafo. Vamos a ensayar, pana, me tiene... Ya, vamos a ensayar, men. Llora, pues. Yo creo que tú me lo hagas a mí. Vamos a ensayar, Miguel, hermano. Pero vamos a ensayar. Aquí, el gafo es mi cara, vale. ¿Cómo se vale? Ya, vale, ya, ya. Mira, el dios sí es conmigo. Digo, digo. Dios, tío. Sí, también es contigo, chico. Y también es conmigo. Y también es contigo, también. El que se mete conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío. Coquito agarró ese jamón. Vamos a grabar, vamos a grabar, señores. Ya, ya, ya. Ya, Coquito. Dios. No quiero lío. Y te pelaron, Jeremy. No quiero lío. Ey, ey, ya. Quédese, quédese. Llega, niña. Llega, niña. Yo soy el productor. Llega, no me interesa. Yo soy el productor. Suéntate. Coquito. Llega, mija, llega, llega. Llega, Coquito. Llega, Coquito. Llega, ya, ya, Coquito. Adiós, ya se volvió loco, Coquito. Atención. Cuidado. Ay, papayita. Qué locura, Coquito. Qué locura, qué locura. Dios, cojo. Está vuelto loco, Coquito. Híjeme este Gardo. Mira, a Edgardo no lo pela, Coquito. Mira, mira. Ya, Coquito. Mira, mira. Está vuelto loco. No ve a nadie. No ve a nadie. No tiene lente. Mira, le está girando las manos a Edgardo. ¿Qué vas a seguir agarrando? Qué locura, Coquito. Tranquilo. Es locura, papá. Dios mío. Qué locura, hermano. Coquito. No, no, no. No, por favor. Si lo hicieron motinar. Dios mío. Coquito se parece roto sin el casco. Dios. Coquito, te despeinaron. Mándale un saludito ahí a Hugo y a Moncho. Quiero que le quieras decir para la cámara. Dios mío. Con la tuya. Conquito. Quiero invitarme a una reunión con el Ku Klux Klan. Mira. Mira, Coquito. Dios. No lo hicieron. Moncho. ¿Qué pasó, papá? Mi mamá está en España. Y la tuya en Valencia.